Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de la Beata Josefa Naval Guilvez. Puedes aprender más aquí en tu canal. Lectura del profeta Isaías Esto dice el Señor Dios, grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario. Desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno, hacen sus negocios y apremian a sus servidores. Ayunan para querellas y litigios y hieren con furibundos puñetazos. No huyen de este modo, si quieren que oiga su voz en el cielo. Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia. Inclinar la cabeza como junco. Acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llaman ayuno? ¿Tía agradable al señor? Este es el ayuno que yo quiero. ¿Soltar las cadenas injustas? ¿Desatar las correas del yugo? ¿Liberar a los oprimidos? ¿Quebrar todos los yugos? ¿Partir tu pan con el hambriento? ¿Hospedar a los pobres sin techo? ¿Cubrir a quien ves desnudo? ¿Y no desentenderte de los tuyos? Entonces surgirá la luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti la justicia. Detrás de ti la gloria del señor. Entonces clamarás al señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Salmo 51. Respondemos. Un corazón quebrantado y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Reflexión del Santo Evangelio para este viernes. Hoy la palabra de Dios nos invita a considerar la práctica del ayuno como medio para purificarnos del pecado. Así lo hizo el pueblo de Israel, tal como lo presenta el profeta Isaías. Vuelto del destierro, los israelitas habían desarrollado toda una serie de rituales y hábitos que reflejaban un gran desarrollo religioso. Pero no un verdadero crecimiento espiritual. Entre estas prácticas piadosas estaba el ayuno, cuyo uso era obligatorio en circunstancias especiales, pero que se difundió ampliamente entre el pueblo. Dios escucha las súplicas, por eso el pueblo se queja delante de Dios, porque por su estricta observancia del ayuno exigían una respuesta divina. El Señor envía a Isaías a decir que el ayuno es el que quiere hacer la práctica de la justicia social en todos los niveles, lo que implica ser honestos en los negocios y mantener las relaciones fraternas de convivencia con los hermanos y una actitud de alegría en el corazón. Estas son las actitudes de cada una de las personas que verdaderamente quieren ayunar.